... amenazas, consiga alejarme de mi bello y duelo. Que cambie de opinión quien espere que mi corazón prisionero conceda libertad. Que hable quien quiera, que hable quien sepa. Que otros porcelos lancen en pie las llamas de su pecho y la furia me quiera abierta a su heredero, para que tiembre la fe en mi amada. Aunque la muerte me arrebate la vida, nunca será verdad que se disuelva este preciado lazo que me han hecho preso. Que hable quien quiera y que hable quien sepa. Ya tanto el momento y lugar para desahogar mis penas de amor y clamar de mi amado bien y de mi ardiente corazón en fuego oculto. Y entre las sombras y el misterio de los esplendores nocturnos mi preciado secreto se esconderá. Que hable quien quiera, que hable quien sepa. Que hable quien quiera, que hable quien quiera, que hable quien sepa. Que hable quien quiera, que hable quien quiera, que hable quien sepa. Que hable quien quiera, que hable quien quiera, que hable quien quiera, que hable quien quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!